Música España es el país líder en recepción de estudiantes internacionales desde hace más de 15 años, entre otras cosas por la calidad de su sistema educativo. Es un sistema educativo que atrae a los estudiantes internacionales porque vayan a recibir una formación que les va a aportar un valor añadido a sus estudios. Música Erasmus Student Network, o por sus siglas en inglés, ESN, es la asociación de estudiantes internacionales más grande de Europa, fundada en 1989 para la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes. Música La relación de una sección con una oficina de relaciones internacionales debe ser una relación cercana y de confianza. Cercana porque hemos sido estudiantes de intercambio, nuestra mayoría, conocemos lo que es la realidad de ayudar y ser ayudados por estudiantes y es lo que podemos hacer a los estudiantes en COVID, ¿no? Desde una muy cercana a la de ellos, que igual no es la que mantiene la oficina de relaciones internacionales con ellos, pues ayudarlos en todo lo que podamos. Estamos presentes en 520 instituciones de 40 países. Nuestra asociación está en constante desarrollo y expansión. Música ESN España está presente en más de 37 universidades. Somos más de 1.500 voluntarios ayudando a los estudiantes internacionales que escogen España como país de destino. La visión principal que aporta ESN al final, tanto en temas de educación como en temas de internacional, juegan el papel prioritario de ser estudiantes y seguir dentro del sistema educativo, por lo tanto lo siguen viviendo, y también la capacidad de poder experimentar y poder trabajar con diferentes estudiantes y entidades a nivel europeo y conseguir que haya una pluralidad de opinión reforzada a través de una experiencia y un enriquecimiento cultural que se vive con ese tipo de intercambio. Música Nuestro principal objetivo es estar cerca de los estudiantes internacionales para darles todo el apoyo necesario en cualquier ámbito de la experiencia que supone realizar un intercambio académico. Ayuda con el Learning Agreement, apoyo en la búsqueda de alojamiento, fititours, visitas a museos, viajes, tándem lingüísticos, intercambios gastronómicos... Son algunas de las muchas actividades e iniciativas que realizamos cada día dentro de ESN. Música Creo que es muy importante, que es fundamental este tipo de asociaciones, que se promueve en la movilidad internacional. Creo que, bueno, yo tengo amigos, como ya os he comentado, y familias que han estado trabajando o conviviendo con vosotros. Es una manera de generar, como hemos comentado antes, familia, sensación de familia, sensación de unidad, lo cual en un futuro lo que creo que conlleva esa cercanía entre unos y otros, promueva que se vuelvan a juntar y que vuelva a ver esa unidad entre gente de distintas partes de Europa o del mundo. Y creo que es muy importante para que nuestra comunidad y nuestra tradición se conozcan a otros lados del mundo y nosotros conocer y expansionar en la formación de nuestros jóvenes, pues eso, en grandeza de su formación. La relación entre las OREs y las ESN tendría que ser bastante estrecha, de hecho, en nuestro caso lo es. Tenemos desde 2014 el apoyo de ESN Castellón y la verdad que creo que es bastante interesante porque uno necesita al otro, las dos partes nos necesitamos y se hace todo para el bien de los estudiantes internacionales, así que pienso que es perfecta que haya una buena relación. I might be interested now that I am in my bachelors, I might be interested in knowing what I'm going to do after, and here I will learn about courses in other organizations, or in other universities, and I might join them in the next year. El Infomarket estamos aquí en la AGM Costa Brava, unidos participantes de 40 países, con esta ESN implantada, y lo que estamos haciendo es promocionar todas las universidades de estos 40 países para promocionar la movilidad internacional, porque la movilidad internacional vale la pena, se aprenden muchas cosas cuando te vas a estudiar a otro sitio. Entonces, está abierto este sitio en Costa Brava, para que toda la gente que venga al Infomarket se pueda informar y se anime a irse al extranjero a estudiar. ESN España trabaja con las universidades, ofreciendo servicios a los estudiantes internacionales basados principalmente en el voluntariado. Proporcionamos información relevante sobre los programas de movilidad. Los partners intentamos hacer lo mismo, les damos ventajas, les damos mayores accesos a servicios y productos que necesitan, y simplemente son cooperaciones estratégicas que tenemos con ellos que le dan valor añadido a nuestra membresía y, sobre todo, le dan un servicio asociado al estudiante. Slack Mobile es una operadora dirigida al público internacional y ESN está muy enfocado en dar soporte a todos los estudiantes, Erasmus, entonces, bueno, hay sinergias muy importantes y una conexión entre el público al que ambos vamos dirigidos. Así que, bueno, para nosotros es una gran oportunidad estar aquí con vosotros. Actualmente, ESN España cuenta con la colaboración de varios partners comerciales. Con ellos, se da un plus a los estudiantes Erasmus, ya que consiguen cubrir gran parte de las necesidades básicas de su intercambio, como es el caso de la obtención de una línea telefónica, la reducción del precio en viajes nacionales e internacionales y la certificación del idioma que han venido a aprender, el castellano. Justo en ESN es donde está uno de los nichos de mercado más importantes de SIELE, que no deja de ser una certificación de español para estudiantes, personas que vengan a hacer Erasmus en España y también personas que están fuera en otras universidades de Europa, que hablen español y que les interese certificar el nivel para venir a España o a cualquier país de América Latina. Las sinergias que tenemos Recutinerarmos y ESN son meridianamente claras. Nosotros trabajamos buscando talento joven y talento joven solo con experiencia internacional, que sois justo vosotros en España y en todo ESN a nivel Europa. La colaboración con estas empresas no solo beneficia directamente a los estudiantes, sino también a la red de voluntarios, gracias a su contribución en eventos internos y a su impartición de charlas y workshops en eventos formativos. Trabajamos en el interés de los estudiantes internacionales. Para mejorar la integración social, luchamos por las necesidades y derechos de los estudiantes de movilidad. También nos esforzamos en la reintegración de los estudiantes que vuelven a sus países de origen, contribuyendo a mejorar y facilitar la movilidad de los mismos. Porque en ESN creemos que con nuestros proyectos sociales los estudiantes internacionales pueden aportar también mucho a la comunidad local, involucrándose en la inclusión social e internacionalización en casa, más allá de la universidad. En el caso de las personas con discapacidad, una mejora en su experiencia de movilidad sería poder conoceros a vosotros más, o sea, aprovecharse de vosotros. Porque sí que es verdad que cuando te vas de Erasmus te sueles ir solo y es más conveniente conoceros a vosotros porque va a ser un tejido en el que apoyarse y que vosotros vayáis a ayudar, en este caso a una persona con discapacidad, como el proyecto MAPE, le viene genial para poder elegir, en el caso de un destino u otro, es genial para él y para tener una experiencia más completa y disfrute tanto a nivel académico como a nivel de ocio y de vida universitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!